El Dengue Mata. En la región Piura, todos juntos contra el dengue. Identifica los criaderos de zancudos en tu casa. Lava, escodilla y tapa los recipientes donde almacenes agua. Colabora con el personal de salud cuando visite tu casa. Recuerda que la atención por dengue es gratuita en todos los establecimientos de salud. Si tienes fiebre, dolor de ojos, sarpullido, dolor de articulaciones, dolor muscular, debes acudir al establecimiento de salud más cercano. No te automediques. Todos juntos contra el dengue. Elimina los zancudos de tu casa.